No apagues nunca el alma Que el amor llama Y te renovará Ser una balconada Pasión entrega Total intensidad No escribas más distancias Sembrando tus mareas De duda y soledad La noche te acompaña La noche, la noche te acompaña Con violines en la niebla Con nuestro Alejandro Córdoba Y como no, la letra Por nuestro Carlos Villarrubia Qué canción tan bonita Qué sintonía tan maravillosa Es una canción que además hecha en una época Donde yo estaba, sabes, dedicando mucho tiempo A cuidar a mi madre, aparte de escribir Y hacer mis salidas puntuales De mucho recogimiento Y es una canción de ruta donde hay muchos ambientes Hay los ambientes de Viena Hay los ambientes de las diferentes ciudades En las que yo he vivido Y sobre todo el equilibrio que existe para mí Entre la desesperanza y la claridad Entre el uno y el todos Explicaba hace poco Que la vida es como Un bono que te dan para un parque de atracciones Pero que la satisfacción no es tan que tú subas a la noria Porque si no subirías solo Y te divertirías solo La satisfacción es ver las caras de felicidad Y de sorpresa que tienes Que ves a la gente que está subida a la noria contigo Con el tiempo comprendes que la felicidad tuya Se construye a partir de la infelicidad Del infierno De los infiernos personales Los infiernos personales que hemos pasado Construyen nuestra felicidad Y seguimos pasando Me pasa de todo Pero siempre caigo de pie Porque en realidad Los infiernos son un poquito también mis aliados El poder saborear los instantes de felicidad Y de vida plena Nacen de una convivencia conmigo Con cualquier cosa En cualquier aspecto práctico de la realidad Hay un problema Hay otra puerta Hay una pantalla Como en esos videojuegos Donde veo que el diablo burlón Siempre está actuando Porque me recuerda que yo también soy diablo Claro, todos tenemos diablo y ángel Soy más diablo Sí, las dos cosas a la vez Y fíjate que yo sin saberlo Escribí el año 92 Una canción de un disco que funcionó muy bien En donde iba Alma de Bolero Para Chago Melian Con un canadiense también muy extraño Melky Macandar Que tenía varios nombres Michael Conte Muy conocido En el mundo del espectáculo Incluso en Estados Unidos Y la canción se llama Ángeles y demonios La canción escribo Que soy ángel demonio a la vez Que soy ángel demonio a la vez Lo digo en la voz de Chago Que entrevistamos también A pura alma Pero en el fondo es también un autorretrato personal Pues yo estaba pensando En estos tiempogramas que llevamos realizados Que la semana pasada fue todo Bueno, hace dos semanas 102, 102 102, 102 102, 102 Bueno, también hemos tenido aquí a Lourdes También, Lou También una entrevista muy bonita Sí Dando voces a personas que, bueno Que tienen su granito de arena En este mundo No hace falta, Carmen No hace falta Y fíjate que ahora De donde viene un poco todo el foco De la industria del espectáculo En Estados Unidos Ahora vivimos el fenómeno broncano En televisión Es no dar importancia a la Starlet Sino importancia al que está en el público A alguien Eso ya lo vio Chicho Ibañez Herradora Aunque de forma más Digamos, más como él era ¿No? Un poquito así Con el semáforo ¿Te acuerdas del semáforo? Pero realmente Si tú haces una fiesta en tu casa El protagonista Tienen que ser los que vienen a tu casa Exactamente Que la gente lo confunde Esa es la imagen que te decía yo de la Noria Las estrellas no sirven Las estrellas, sobre todo si son prefabricadas No sirven Porque ya hay muchas estrellas en el cielo Claro Además no tienes que pagar por ellas Porque cada noche Si tu corazón late como debe de latir Normalmente mirará más que al suelo Al cielo Porque es el terreno natural Es nuestro terreno natural Por eso cuando descubres el terreno natural Estás tropezando continuamente Contra las cosas del suelo Es cierto Es una tropieza Yo jamás logro Jamás en ese logro aterrizar La sencillez, la humildad La gente Lo que llamaríamos la gente corriente Que en Estados Unidos El término en inglés No es tan despectivo Como pudiera ser aquí ¿No? Es la que vive Las cosas más importantes Y la que vive Las historias cotidianas Con mayor tranquilidad Primero porque es Porque su horizonte de grandeza No es tan necesario No necesita aparentar No necesita sorprender No necesita lucir Vive más de la imagen real Que del espejismo Y es cierto Y la pregunta que te voy a hacer ¿Cómo ves? Porque mira yo Hablamos del cambio climático Hablamos de que Dios mío Una porción muy pequeña de la Tierra Estamos haciendo cosas Para que los coches vayan eléctricos Una porción muy pequeña Y estamos hablando Que somos Un granito de arena Si aquí en España Nada Un granito de sal De sal Si llega De mucha sal Con mucha sal Y una pregunta Que me hicieron Me formularon el otro día Carmen ¿Tú no crees Que estos son los bandidos? Y lo voy a exponer Porque digo Me dijeron ¿Cómo bandidos? ¿A qué te refieres? Me dijeron Carmen ¿Te atreves a decirlo a la radio? Digo Tú me formulas la pregunta Y yo se la daré a Carlos Villarubia Con mi compañero Esta noche de ronda ¿Cuál es la pregunta? Unos bandidos De que se están Lucrando mucho Con el tema eléctrico Y que lógicamente Es un negocio Para unos cuantos Que se ha inventado Eso Y entonces digo Mira Carlos y yo Pensamos que el cambio está ahí Bueno yo tengo En familia Lo que se llama Te refieres todo A la transformación tecnológica ¿No? El paso a Por ejemplo El coche eléctrico Y todo eso Exacto Bueno el coche eléctrico Es evidente que es No sé No soy un técnico Pero lo que uno intuye No deja de ser un poco Un brindis al sol ¿No? Un brindis al sol Porque primero Todavía vivimos en un paradigma De otro tipo de energías Y hasta que tú dispongas De toda la infraestructura natural Que abarate precisamente Esa energía No deja de ser Una cosa al alcance de ricos ¿No? Es decir Aquellos que se puedan permitir Por ejemplo Invertir en determinadas historias Durante un tiempo Pasa energía solar Etcétera Para que luego Les sea rentable Pero la gente que vive La mayoría a corto plazo O a crédito No se puede permitir Todo eso Hasta que haya un cambio sustancial Yo creo que los cambios De las nuevas energías No vienen tanto Y está muy bien Porque las nuevas energías Yo hablo también De las nuevas energías afectivas Haciendo paralelo Entre la eólica La mario motriz No es que las nuevas energías Tengan que sustituir A las tradicionales Sino que tienen que ir A compasadas Como en un vuelo Y hasta que se puedan asentar No se trata de sustituir A nada ¿No? Sino simplemente De complementar ¿No? Nosotros tenemos que vivir En un paradigma Donde a lo mejor No se trata De acumular Y de buscar Potencial energético Sino de compartir energía ¿Qué quiere decir? Que nosotros Nuestra perspectiva Incluso la del más moderno Capitalista Neo Para Transliberal Hace tiempo Ha descubierto Que Bañar todo eso De un carácter social Será lo más necesario Es decir Garantizarnos Unas necesidades básicas No hablo de un sueldo Digamos De mantenimiento Sino de necesidades básicas Sanidad Educación Etcétera Y A enseñarnos También a compartir ¿No? Es decir Si tú vives en un En vez de vivir En sitios apartados Con tecnologías Que tengas que tener Tu búnker energético Que tengas que tener En historia No podemos vivir Por ejemplo En agrupaciones Donde las grandes centrales energéticas Podamos compartirlas ¿No? No podemos vivir En tener En vez de tener Un equipazo De lavadoras Extraordinarias No podemos tener En la panza Que ya Eso ya hay Iniciativas De todos los bloques O urbanizaciones Unas lavadoras Industriales Espectaculares ¿No? Podemos tener Nuestros cines comunes Podemos tener Nuestros espacios Eso no quiere decir Invadir privacidad JM López C Te digo Las siglas De la persona Que nos formuló Otra pregunta Que nos llegaron Que dijo Carlos Villarrubia En mi época O sea Que debe tener Unos años Dice Que existió Para tirar La mayoría De los aparatejos Que tenemos En casa Tenemos La estructura Económica Suficiente Para tener A la gente En casa Prácticamente A sueldo En la mayoría De los casos Pero ¿Por qué no se hace? Porque los cambios Los cambios Han de ser También Parejos A los cambios De nuestras Estructuras mentales Así como hemos avanzado Muchísimo A nivel tecnológico Nuestras costumbres Siguen siendo Las prehistóricas Prácticamente Tenemos un alto Sentido de la propiedad Un malentendido Sentido de la propiedad Que trasladamos Incluso la parte afectiva Decimos Mi esposa Mi novia Sí, todo mío Posesión Posesión Mi no sé qué Mi amigo Mi amigo Eres mío Mi gintónic De esta noche De mi lado Nunca te apartarás De mí No te desprenderás La posesión Eso es demoníaco Como letrista De canciones Y además que sabes Que soy muy romántico Si ese equilibrio De decir Sobre todo Las que escribías Antiguamente Vamos a quitar Eso de mí Y demás Que puede estar muy bien Para los juegos De intimidad Pero también Los juegos de intimidad Hay que quitárselo Porque la intimidad Yo me he dado cuenta De que el mundo De las fantasías Está bien Vivirlas Una vez Pero si se repiten Digamos Quedan como un residuo Puedes jugar a eso Pero tienes que irte Poco a poco Acostumbrando A digamos A calentar El ambiente A calentar Tu atmósfera Erótica O festiva Tu zona de confort Tu zona de confort A calentarla A calentarla De forma natural Por la atracción Natural O sea No hay mejor No hay mejor Situación orgásmica Es decir No hay mejor situación De felicidad Que la que se produce Sin buscarla La que se produce Por la comunicación De miradas Verbal Por el filtro real Que tienes con la naturaleza Eso te fijas Por ejemplo Cuando estás en un En un espacio verde Fantástico En un jardín Que te sienta bien Como de repente Corre como un airecillo Por tu interior Y parece que entres En una traslación Que parece que entres En un viaje Eso te pasa Cuando miras A las personas que quieres A la mujer que quieres Y cuando entras Entonces desaparece Toda esa escala De la ansiedad Exacto El deseo se convierte En algo bueno para ti No en algo atormentoso Si todo lo que sea atormentoso Mejor apartarse Es atormentado Como nos han educado Y en donde vamos Que por ese código impulsivo De satisfacer Lo que necesitamos En ese momento De algún modo La naturaleza te dice No has sabido entender esto Es decir Perdón Te damos una Capacidad neuronal increíble Un bosque de memoria Extraordinaria Procura indagar un poco en él Confía en mí ¿No? Confía en mí La naturaleza Naturaleza madre ¿No? Confía en mí Yo te ayudaré A resolver los problemas Pero olvídate de ellos Un poco O sea Los problemas Te los voy a ayudar A resolver Si tú me emites Una señal De que eso te angustia Oye Preocupado un poco Es como un sentido De reacción De médium ¿No? Oye Esto me está pasando Ahora ¿Qué es lo que pasa? Pero yo no voy a intentar Arreglarlo Yo le voy a dar un mensaje A ese ser A esa naturaleza superior Para que ella crea El juego de carambolas Necesarios Para que eso se Se resuelva No de modo puntual No de modo puntual Sino que además De resolverse Para mí Significa un salto Un nudo Yo funciono mucho así Me pasan cantidad de cosas Porque en realidad Entiendo que la naturaleza Desde mi lado más místico Bueno Comprendí que era Que más Que una persona en sí Yo era más Como un ente espiritual Como tal Me han visto siempre Antes de que existiera Como se llama Alexa ¿No? Alexa Oye, vigila que se nos contesta Si le llamamos Sí, sí, hola, hola Era como un Alexa Como decía No, no Eres muy buena compañía Porque es un poco Como que me preguntaban Desde pequeñito Todas las cosas No desde el punto de vista técnico Desde el punto de vista emocional Entonces si me pasa algo Digo, oye ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasa ahora? ¿Por qué la empresa esta me dice esto? ¿Por qué me dice lo otro? Yo se lo digo Lo verbalizo Pero no busco ir a resolverlo Y exigirlo Y digo Bueno, me ha pasado esta Este Este nudo Es para que haga otra cosa Yo sé que el nudo Debo mantenerlo Porque lo que quiere la naturaleza No es que desate el nudo Sino que vaya a otro sitio Haga, actúe en otra dirección Que ella ya desaltará el nudo No te preocupes O hará pequeño ese nudo ¿No? Naturaleza es el ser más real Es muy sabio Es lo más sabio que hay Nos pone a todos en nuestro sitio El ser más real Para mí evidentemente es mujer Es naturaleza madre Es una pronunciación de la madre Y es esa cosa Como que siempre he visto En la mujer De referencia Aparte del mito De la musa Cuando escribes Y todas esas cosas Es Esa sonrisa que tienen Como la mía Cuando Sí, como la tuya Tú eres mujer Hasta donde yo sé Sí Entonces Es de esa sonrisa Que te ve angustiado Por cosas pequeñitas ¿No? Porque ella te quiere llevar La mujer te quiere llevar La mujer naturaleza madre Te quiere llevar A las cosas grandes Aquí has venido Para cosas grandes No para que te No para que te ahogues En un vaso de agua ¿No? Porque Todo lo que te pasa Es precisamente Para que se resuelva No habrá nada catastrófico Mientras tú sigas explorando Lo único que te pide Es que tengas Esa iniciativa emocional Que la naturaleza necesita De alguna forma Lo ve más en el hombre No es porque el hombre Sea superior a la mujer Ni no Son dos cosas diferentes Porque Es como un faro Iniciático Que tú tienes De alguna forma Tú tienes que ser Tener esa Esa iniciativa Que se supone varonil ¿No? Pero ser lo menos Hombre explícitamente Posible Ser lo más espiritual Lo menos Sexuado posible Para pasar a otra categoría Que es la de sensualidad Que es la que quiere la naturaleza La naturaleza quiere Es que sea sensual No sexual La naturaleza quiere Es que sea sexual En el sentido estricto Y entrecomillado Para una capacidad Reproductiva Pero como Como al menos En mi caso Parece que no le interesa Esa iniciativa Bueno Digamos que Digamos que tú Y yo La naturaleza Nos la hemos Obviado Entonces Me lleva a la escala De la sensualidad Entonces la sensualidad Hace que tú manejes la voz Manejes la escritura Manejes tu actuación Con un Con un aura Que de alguna forma Le hagas levantar a la gente Los pies del suelo ¿No? Le hagas Y cuando hay un problema Lo encajas Y dices Bueno Pues vale Es que tendría que ser así Un poco en el sentido Un poco griego No fatalista Sino entenderlo Es que ahora esto No se puede hacer Es que surge No sé qué te dicen Digo bueno Pues será que hay que hacer otra cosa Pero tú fíjate Que yo ahora Mientras que te estoy escuchando Todo lo que me estás diciendo Y estábamos hablando De la tecnología también Que es tan importante Tan sabia Tan inteligente Yo creo que también Ha hecho más idiotas Perdón Porque lo diga así de claro Porque si te fijas No Los idiotas que eran Los pobres Se han elevado al cubo Han hecho más idiotas Por una razón Porque antes por lo menos La gente discernía Hablaba Conversaba Manteníamos un Tú a tú Como ahora Y me di cuenta Que la tecnología Muchas horas de tecnología Creo que borra un poco El cerebro No No Algo pasa ¿Por qué está la gente Tan quieta Tan callada Y tan parada Te las preguntas Estamos cruzando Una pasarela Entonces Independientemente De que la gente Quiera o no La pasarela se cruza A esta velocidad Ultrasonica Es un cambio De paradigma Un cambio de era La pandemia Fue de alguna forma También un Un signo De la naturaleza ¿No? Una señal Pero fíjate Que hay muchos Mucho trastorno mental Y no se le puede achacar Todo, todo A la pandemia Lo siento Me niego Yo creo que tiene que ver El trastorno mental Primero Hay que tener un poco De cuidado Porque ahora Como han florecido Psicólogos Psiquiatras Coach Gente que te quiere Someter a los cánones Etcétera Vamos a ver Hay que distinguir Entre lo que es natural Yo Seguramente Me hubieran metido Ya en un psiquiátrico Hace mucho tiempo Porque ¿Cómo puedes vivir así? No sé qué No sé cuánto Yo paso Es que estamos más fuera Que dentro Por oscilaciones Por oscilaciones De estado de ánimo Completo Claro Pero soy más feliz Cuanto más oscilaciones Tengo Porque siempre lo comparo A los aparatejos Esos que ves en las películas Y en los hospitales Cuando la línea de la vida Parece que es plana ¿No? La línea de la vida es plana Es que estás Muerto Muerto Entonces yo estoy Demasiado vivo Quizá demasiado vivo Y paso Como un tobogán Un tobogán Que es muy útil Como tu libro El tobogán Sí, un tobogán Un niño del tobogán Como soy Un niño del tobogán Entonces subiendo Bajando Subiendo Bajando ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que deja de pasar? Tal Pero curiosamente Esa perspectiva Me hace que Teóricamente No preparado Para el aspecto práctico Cuando se trata De resolver en acción Aquellos que son prácticos Me dicen Hazlo tú Digo Vamos a ver A ver si me ubico No quiere decir Que yo Me estáis descolocando ¿Por qué? Porque sabe que en mi caos En mi caos Tienes el orden Es un caos natural Yo lo que he hecho Es acompasarme Al ritmo de la naturaleza Poner mi corazón Al ritmo de la naturaleza Y si la naturaleza Viene con olas grandes Yo voy con olas grandes Y si la naturaleza Viene con amores apasionados Yo voy con amores apasionados Y si hay que marcharse Me voy Porque nunca me dejo de ir De los corazones Claro Entonces él Y si hay que ir Y que hay que venir Y sigue Todo eso vive en mí continuamente Es verdad que yo procuro Pasar muchas horas en soledad Para que eso no se note Porque en la conversación conmigo Como pasa aquí a la hora Subes, bajas, vas para un lado Vas para otro Porque funciona Yo vivo en un bosque de memoria ¿No? En un bosque de memoria Y exploro, trabajo mucho El concepto de memoria Tanto para A la hora de escribir Yo me pongo automático El que acabo de escribir Soportales y Corredoires Que saldrá en diciembre Aunque en noviembre Presentaremos en el Tecla Sala Y haremos un formato El día 16 Contigo también Como muy protagonista Haciendo como una especie De apura alma en directo Que va a quedar bonito En vez de hacerlo tradicional De que va cantando uno y el otro Entonces vamos a hacer una cosa Para abrir a la gente Pues este que saldrá en diciembre Que se llama Soportales y Corredoires Es un viaje Que he realizado A través de la memoria Guiándome por esos signos energéticos Que son los soportales Que son como los ojos De la naturaleza y de la memoria Que me llevan desde Bolonia Hasta Palencia Desde Palencia hasta Vic Desde Vic a la Barcelona De las Siete Puertas Yo que sé De todos los sitios A la Plaza Real Y las Corredoires Que son unos caminos iniciáticos No solo de Galicia Aunque el nombre sea de Galiega Porque también los hay En los bosques del Valle de Irati También los hay Aquí en la Garrocha En Cataluña Y en todos los sitios Las Corredoires Son aquellos viejos caminos Que ha tapado la hojarasca Son caminos secretos Son como los laberintos del corazón Vas tapando la hojarasca Vas abriendo Y ves que hay unos caminos Que es por donde pasaban Ante los carros Y por eso dejaban Las huellas de los carros Esto hay Ahora ya hay toda una filosofía Que curiosamente Antes de que se hablara Porque son los caminos De comunicación Son los caminos Que se dice Que dan al cielo Son sinuosos Serpenteantes Fíjate que son serpenteantes Es cierto Porque son serpenteantes Y a menudo Yo los que conozco Y hablo de ellos también Por la parte del pueblo De mi madre Porque hay serpientes También Son una Es una superficie Donde la serpiente Pero serpenteante Como el diablo Pero es un diablo Que te acompaña El camino que da el cielo Tiene Tiene Es serpenteante Entonces Para que la gente Lo vaya entendiendo Y ese camino De comunicación Hacia el cielo Realmente Paisajes bellísimos Tanto los de Irati Yo los cito en el libro Y hablo de la belleza De la naturaleza La hojarasca La maleza Las moras Las frambuesas Que vas encontrando Los animalitos Que te van acompañando Y ese ruido De las serpientes Y de los objetos Que va funcionando Como un segundo suelo Y cuando abres Y coges la maleza Lo contaba ahora Un filósofo inglés Porque en la parte sur De Inglaterra Resulta que hay También hay Y entonces Esos caminos Pues ha filosofado Un poco también Sobre el tema Cuando vas viendo Vas descubriendo Un camino Que siempre es serpenteante O sea Y los carros Iban serpenteantes Aquellos carros Que iban tirados Por los bueyes Que hacían Es la famosa frase Que yo también recojo En el libro Que es una frase gallega También de la zona irlandesa Traducida que es Arde yo eixe Es decir Échale Échale Como de alguna forma Leña al fuego Es decir Arde el eixe Es el eje El eje Del carro Porque va tirando Y lo escuchabas Al cabo rato Y dónde aparece Ese cacharro Estaba entre la maleza Y aparecían las vacas Allí con el Y hacía un ruido Un ruido muy original Que es el eje El ruido del eje Del cacharrín Bueno pues eso Son como signos De la naturaleza De comunicación Con el cielo De comunicación Con esos caminos Al cielo Y son también De comunicación Con el infinito Hay una canción Que también cito De mi hermano Como digo siempre Juan Pardo Que dice Me uve en dorme Es una canción Que habla de la comunicación Entre muertos Y vivos Y dice Desde que ti te fuche As corredoiras Que dan oceo Es el camino Que yo veo Es decir El camino que yo veo Es el camino De comunicación De lo muerto Y lo vivo Que es la comunicación De esos caminos Que dan al cielo Esos caminos Que te enseñan Y son los propios La propia metáfora De la vida La propia metáfora De la vida Que los caminos No son rectos Que tienes que buscarlos Entre la maleza Es precioso Cuando tú te metes En la Y una de las últimas veces Que me he pasado Estando allí Por el pueblo de mi madre Me dice uno de mis primos Segundo, tercero, cuarto De esos que son primos Que no sabes Si son tíos primos Pero yo te digo Mejor decir ya primos Bueno te esperamos En la fiesta De la Xuntanza La fiesta de la Xuntanza De la gente que está afuera Y se juntan allá a comer A montar el guateque Dice es muy fácil llegar Vas por el viejo camino Del Teixugo Teixugo es un riachuelo Que hay Dice Yo más o menos Lo intuía Todo de maleza Y abriendo entre la maleza Escuchando Los zorros Los animalitos Que había todo esto Y digo Que me estoy perdiendo Le digo en el móvil Da muy fácil Oriéntate por la Y el propio sonido De los propios animales Me iba llevando Hacia el cielo Que estaba ya Pero en ese camino Descubrí Aparte de la memoria Del recuerdo De los riachuelos Que ibas pisoteando Esa especie de riachuelos De la que saltaban Las ranas Y todas esas cosas Y una especie De luciernaguillas Que hay Pequeñitas Que son Que por la noche En cien Se ven luces Se ven luces Puentes de luz Puentes de luz Que tiene el bosque Pues descubrí una belleza Volví a comer Aquellas moras Tan fantásticas De la Que saben al cielo ¿No? Las moras Tan buenísimas Yo las he probado Las frambuesas Que ves ahí Y en plan salvaje Salen ¿Te has fijado? Completamente Que nadie las ha plantado Claro Eso ha crecido Entre la maleza Y tienes que tener cuidado Porque pincha Hay mucha Mucha ortiga Pero también las hojas De las que he comprendido Que tienen En infusión Tienen unas propiedades Fantásticas Y ves aquella hojarasca Tan bonita Aquellos Aquella Y comprendes Como lo Lo que llamamos Diablo Es una compañía Está deseando Que tu propia voluntad Busque la luz Busque la claridad Y por eso Te acompaña Desde el suelo Por ella Por ella misma La serpiente Lo serpenteante No accede Pero si te enseña El camino Para comunicarte Y para descubrirte Como un poco También contaba Menábar En la película Que nosotros Somos los muertos Nosotros somos Los muertos Afortunadamente Y entonces Somos unos muertos Que no somos Nunca zombies Tenemos el El traje humano Y nos han dado Un boleto Para disfrutar ¿No? Pero nuestra realidad Está fuera de aquí Eso lo comprendes Con el tiempo Nuestra realidad Nuestra verdadera realidad Está fuera de aquí Somos energía El equilibrio Está fuera de aquí Y aquí Es digamos Como un ejercicio Que vives Como una especie De aprendizaje Como una escuela Que tienes Para probarte También es posible Que para relimir Ciertas cosas ¿No? De cierto tiempo Por eso Por eso cualquier cosa Que pisas Si tiene contacto Con esa dimensión Invisible Entonces adquiere Otro carácter Pero todo Cuando desciendes Al punto práctico Es como un sumidero Que te traga Hacia el centro De la tierra Hacia donde estaría Lo más diabólico ¿No? Lo más penetrante Y diabólico Pero también hasta un punto Porque el centro De la tierra Llegaría a un punto Donde reventaría Y volvería otra vez A ser el cielo O sea Siempre vamos Camino del cielo Entre otras cosas Porque nosotros Somos un pedazo De cielo ¿No? Claro Y algunos Se quedan abajo Porque dicen Bueno me quedan abajo Algunos más tocino Que cielo Exacto Hay tocinos Hay tocinos Había un refrán Atocinados Como se dice ¿No? Más que tocinos Atocinados ¿Se acuerda del postre Que se llamaba Tocino del cielo ¿No? Que era una especie Muy bueno Y también con la que Se tomaba Con las castañas Bueno esa dimensión Espiritual es Es fantástica Y a la que te vas Allizando es verdad Que un poco te vas De la tierra Pero es que esto De la tierra No tiene interés Ninguno Yo no sé Si es que sería Un selenita Pero esto de la tierra No tiene interés Ninguno Fíjate que la gente Se pasa intentando No envejecer Y claro Desde el punto remoto Que nos esté viendo Digo pero que tontería ¿No? Bueno mejor dicho Se están desgraciando La cara Claro claro Porque vamos a ver Primero Porque todos Si te fijas Todos se parecen luego Claro Es una escala Aunque va Todos se parecen Por ejemplo No vamos a volver A de asesores de imágenes No 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 Porque nos van a matar Pero cuando Vamos a ver Unas ojeras bien puestas La belleza está en la diversidad Claro La belleza está en la diversidad Fíjate que hasta el arte Ha dado ese salto Hacia los tractos Hacia las figuraciones Que hizo Picasso Van Gogh Y compañía Y todo eso Muchas veces Cuando la gente Está en la realidad Tuve un momento Donde buscaba Lo alucinógeno La ayahuasca La LSD Etcétera En la música Y en la literatura Hago mucho La absenta Y aún recuerdo Hay un bar en Barcelona Joaquín Costa Que todavía andan La absenta ¿Te acuerdas? El bar de la absenta Sí, sí, sí Todavía existe Todavía existe Hay que pasarse Cerca de la plaza de Sánchez Sí, sí Y bueno No sé si el hígado ya está Con tuve para la absenta Bueno, tomaremos otra cosa Pero la gente busca Marcharse de la realidad Y buscarse al alucinógeno Es ahí donde pertenecemos Pero sin la mediación De la química Nosotros pertenecemos De forma natural Nosotros viajamos De forma natural Damos el salto Te explicaba Cuando a mí Desde el punto de vista práctico Todos los teóricos prácticos Incluso Los que te pueda tener alrededor Me dice Eres un desastre No sabes organizarte Te quedarás Te quedarás pobre Te perderás todo No sé qué Pero cuando hay que resolver Un problema Dicelo tú Pero tú sabes una cosa Que esas personas Que creen Que eres un desastre Bueno, también me incluyo yo Porque a mí también me lo dicen O sea, me voy a meter En el mismo carro Que si desastre Que si no se crea Me da miedo salir a la calle Como tú bien sabes Luego somos resolutivos Se nos busca Claro Entonces la pregunta Que yo hago ¿No será que nos tienen envidia Y la única forma De sentirse mejor Ellos mismos Consigo mismos No, yo Es decirte Una persona muy cercana Bueno, no voy a fijarla Porque bueno No, no Siglas No, no es Sin siglas Pero sí me decía Muy inteligente Me decía No estamos hablando de envidia Es otra cosa No, no Tú dice Tú tienes algo dentro Eso no quiere decir una envidia Sino quiere decir una Bueno, algo que me gusta y molesta Un mundo interior Que es esa magia Que uno pueda tener Que yo la La verdad que la tengo Yo puedo Y muchas veces De alguna forma Me he emboscado En debilidad Me he emboscado Como un traje Para defenderme De toda esa historia Porque es en realidad Que cuando la gente descubre Ahora ya estoy en un punto de edad Donde ya no lo puedo esconder Todo te va a traer el pairo ahora A partir de los 65 Tú dices ¿Para qué? Porque ahora ya De alguna forma Ya Te da todo el mismo Y esta nueva tecnología Ya me han descubierto en parte ¿No? Y Y es esa capacidad De talismán ¿No? Yo pongo una foto A veces en internet De todas las cosas Que me han ido regalando Las brujitas Nobias, etc Al lado de un sombrero Y pongo el collar de calaveras Las piedecitas Me va diciendo Y siempre esa característica De rozarse conmigo ¿No? Como de algo que le va a dar suerte Mi afecto nunca es Como yo les digo Si soy de todos ¿Cómo voy a quedarme contigo? Es decir De alguna forma La naturaleza te ha hecho Fíjate que yo soy Incluso de sangre Donante universal ¿No? Se llama el El cero negativo O cero positivo Entonces ya te hacen De alguna forma No me lo has dicho Esa capacidad de nación Entonces no me preocupo Por lo que me pasa Que me pasa de todo No tengo espíritu práctico Ninguno No voy a cobrar No voy a cobrar A muchos de los sitios Que te voy a cobrar Que no me lo dices Para no darme sangre Sí, sí, sí Te estás haciendo el loco Yo me acabo de dar cuenta Que dices No, soy cero universal Te doy la sangre que haga falta Porque te quiero mucho Ya sabes Gracias Entonces que quede constante Que quede constante Por eso estoy diciendo Para que quede constante Aquí hoy Esta noche No, en este caso Si además que sabes Que es verdad Porque hay mucha afilidad En muchas cosas ¿No? Es una Bueno Y de la tuya la cogeré Porque es buena Nos parece Sí, desde luego buena Pues sí Y en mala leche no hay ninguna No, no Bueno, la tenemos escondida Pero ahí, ¿eh? También Mala leche No, y porque además Tengo la suerte De que todas las experiencias Que no Que han sido Ha sido traumáticas Como la que ya te he contado Alguna vez Dos veces medio muerta Problemas Problemas y más problemas En todo En todo el espíritu práctico ¿Has visto la luz? Sí ¿Me puedes explicar ¿Qué vistes en esa luz? Vamos a ver Yo tuve dos experiencias Yo creo que una debió ser Más larga que la otra La experiencia Donde vi plenamente la luz Fue año 89 No me olvidaré nunca Mes de abril Como de las dos de la mañana Volvíamos Dos taxis De una reunión De esas que teníamos Con escritores Y cantantes ¿Año 89? En el año 89 Estaba Había estado Vitor Manuel Ana Belén Más gente La Santonja Y entonces Yo vivía más Hacia la zona de Madrid Hacia la zona de Malasaña Y en la ruta Íbamos dejando a la gente Y en uno de los taxis Voy yo Sin cinturón ni nada En el asiento delantero Y bajamos Brown Murillo José Abascal El que conozca la zona Sabes En la confluencia De esas calles Viene Desde la carretera De La Coruña Que es una vía Bastante rápida Hacia la castellana Viene Y ahí hay Una rotonda ¿No? Hay una rotonda Nosotros íbamos El taxista Iba a la velocidad Y el otro taxi También que iba delante No le pasó nada Y de repente Viniendo de la carretera De La Coruña Era verdad Una noche de viernes Quiero recordar Sí De esas noches Que la gente va De discotecas Y esa Vino como un bólido Un coche Y pegó en el asiento Delantero Donde yo iba Entonces yo En ese momento Perdí Cualquier tipo de referencia No me acuerdo de nada Solo de que venía El proyectil ese Que dio al lado De mi asiento Y entonces cuando Abrí los ojos Me encontré Los bomberos La policía Una ambulancia Varios coches Que estaban parados allí Porque Nosotros habíamos Había un Concesionario de automóviles Y había una persona De seguridad Un guardia de seguridad Que fue testigo de todo Entonces nosotros Que le estaban tomando El atestado Y todo eso Y nosotros Dimos tres vueltas De campana El coche Salieron proyectados El taxista Y mis dos compañeros Uno era Ana Rosetti La famosa escritora Ana Rosetti Y un compañero de ella Que iban detrás Y Y por el suelo quedaron Yo me quedé en el coche Dio tres vueltas Y me quedé en el coche Iba con una Con una gabardina De esas Tipo la movida ¿No? Sí Y atadico ahí Con un cuaderno Porque hacía un poco de frío Para tapar la barriguilla Que mi punto de ahí Y claro Cuando yo abro los ojos Veo a toda la gente Que me pregunta No se mueva No se mueva Quiere quieto No se mueva Porque pensaban Claro Habían ya recabado La La otra vuelta de campana Se ha quedado Y se ha quedado Ha partido la columna Ha partido todo Bueno Me sacan Me llevan a la ambulancia Me llevan Al hospital universitario Ese que hay en Moncloa Que está muy cerquita de ahí Y ahí pasamos dos horas La doctora me mira La primera vez Por un tubo Por el tubo ese Que se Resonancia Que se Resonancia No encuentra nada No encuentra nada Y dice Bueno No me lo acabo de creer Vamos a esperar Te quedas aquí en los boxes Un par de horas Y vamos a hacerte Otra prueba más adelante Porque aquí tengo El atestado de la policía Y esto no me cuadra Bueno Luego ya cuando hago memoria De lo que ha pasado La sensación que tengo Cuando dio el impacto Que creo que iba A 200 kilómetros por hora Ya ves Porque cascó el taxi Cascó un coche Que estaba aparcado Y se proyectó Al ventanal Del concesionario Y cascó otro coche dentro Ya ves O sea El pitufo hizo El pitufo hizo de las suyas Hizo una maravilla El tío de la maravilla Porque además Claro Había testigos En este caso Se pudo reconstruir bien Cuando yo noto el impacto Noto una dulzura extraordinaria Yo no noto Conciencia de dolor ninguna Y una luz fantástica Como un viaje por la luz Una luz luminosa Blanquecina Luminosa Pero sobre todo Un sabor dulce Y una sensación De no pesar nada Una sensación De no pesar nada Creo que fueron Como tres o cuatro minutos Que estuve en esa situación No puedo precisarlo Porque Es verdad Que llegaron Como es muy céntrico Llegaron rápido Rápido Todas las asistencias Entre que les avisaron Y que ya Y que ya vecinos Incluso Que se habían observado Etcétera Estaba el hospital muy cerca Llegó enseguida la ambulancia La policía también Por aquella zona Estaba muy cerca también Bomberos llegaron Un poquito más tarde Los bomberos Por si había que sacar Alguien del coche Claro Y entonces yo noté Esa luz extraordinaria Es verdad Que a partir de ese día Cambiaron varias cosas También Es verdad Que yo creo Que si una parte De mí murió Ese día Murió una parte De mí Seguro Que murió Una parte De mí Pero luego Al recapitular Me di cuenta De que Pasados tres meses Estaba en Sevilla En aquel momento Estaba de una ciudad Para otra Haciendo varias cosas Estaba haciendo Una producción particular En Sevilla Aparte que estaba En la tele Y en el hotel En el Doña María Que estaba Al lado de la Giralda Me empezó la cabeza Una cosa rarísima Un viaje concéntrico La cabeza Digo ¿Qué está pasando? Y me di cuenta Que tenía conexión Con el accidente Me di cuenta Era como si Regresara una parte De mí O viajara Hacia otro sitio No era una constancia De dolor corporal Si era un aciclo Como un viaje concéntrico De ondas Como un viaje de ondas Me di cuenta Que desde aquel momento Había Como una conexión Más fuerte Con lo invisible Con lo exterior ¿No? Con una conexión Más fuerte Y ya la segunda Que varió Pocos meses Fue entre Era todo Entre el año 88 89 No recuerdo ahora Si fue una Fue antes Otra después Me bailó un poco La memoria Eso me pasó En Perú La otra Sí Explica En Perú En Perú Estaba yo haciendo La biografía De César Vallejo Bueno Era época De sendero luminoso De una gran confusión Y eso estaba En el distrito De la libertad Santiago de Chuco 4.000 metros De altura Una barbaridad Aquello Y un sitio Con un se busca Con una serie Con una serie de caras De se busca Entonces yo Orino allí Que voy a tal Y cuando salgo Al cabo de nada Estábamos con los compañeros Que íbamos como 6 o 7 Del equipo Y llega un tío Y me pega un culatazo En la sien Que me deja tieso ¿Qué dices? Me deja tieso Dice Lo han matado No solo eso Sino que luego intentó Fue con el fusil Apuntar a la sien Para rematar ¿No? ¿Qué dices? Entonces en Perú A eso se me fundió En negro completamente Se fundió en negro Yo creo que fue incluso Una muerte más profunda Porque se fundió en negro Luego ya fui volviendo No a un punto de luz Pero eso fue Un fundido negro rápido Porque fue un culatazo De una especie de Zenbe muy grande Sí, sí, sí Militar Por una cosa Del destino extraña Allí había un misionero De Granada Que apareció Yo creo que vinculado También a los grupos Terroristas Sabes Que la iglesia También ha estado metida En muchas de estas Estas batallas De no, 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 no Dice Porque el tío Ya estaba apuntando Para Y aunque estaban Mis compañeros Estaba absolutamente lo mismo Estaban armados Hasta las cejas De aquella gente Y luego ya Cuando nos Tranquilizamos Digo Bueno, vamos a ver Qué ha pasado Dice Es que pensábamos Que eras de la policía Porque las Nosotros somos Los que estamos En el cartel Habían cogido El uniforme El ejército Y eran terroristas Que estaban En el cartel Un mes antes En una aldea Como a 500 metros Más abajo Le habían cortado La cabeza A todos los hombres Y habían puesto A todos A ver A ver El espectáculo Que era muy salvaje Sendero Luminoso Era muy salvaje Bueno Ahí eso fue Una Una cosa De fundido a negro Pero también Después Unas Como unas Dos muertes Especiales Y también Y también Una 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 conexión Con lo invisible También especial Desde ese momento También Me empezaron a pedir Muchas cosas Sobre los ángeles Me acuerdo que Miguel Bosé Me pidió Para un texto Que se llamaba Ángeles activos Hicimos con Varia gente Más el libro De los ángeles Siempre los ángeles Al alrededor Siempre los ángeles Y por otra parte Dos o tres reacciones De gente Incluso cercana Con una especie De catarsis De exorcismo En concreto Una persona Con testigos También Que me dice Llego a su casa Y me dice De repente Entra como Como en éxtasis Conmigo Y Y me dice Tú te crees muy bueno Pero eres el diablo Eres el puro diablo O sea Con una voz Completamente diferente Había producido Un exorcismo También Seguramente Porque tengo parte De diablo Había sorrido Ese parte de diablo De alguna forma Diablo y ángel Hicieron que yo Siguiera vivo O realmente Que fuera un muerto Que estuviera vivo En esa dimensión espiritual Esos son dos realidades Si es verdad Que existe el túnel de luz Por supuesto Que existe el túnel de luz Y que por supuesto Que es un poco Una metáfora también De que morimos Muchas veces En nuestras propias vidas Y que desde luego Ahí tiene que ver Con un ángel de la guarda Porque Es en el accidente De tráfico Bueno en el otro Ya la casualidad Es Rocambolesca Para hacer una novela Porque así añade Que aparece una segunda persona Que creo que lo conté Alguna vez En algún episodio No sé si aquí a tal Que era un nazi escondido Un nazi fugado Que vivía allí Hace un montón de años No lo sabía Sí Ese nazi aparece Después del misionero Porque esa gente No nos quiere En el bar que tiene No nos quiere dar nada No nos da de comer No dice que rodemos ese día Venís por César Vallejo César Vallejo Sí Por una figura respetada Unos mejores escritores De todo el mundo De la lengua latina Y incluso dentro De su código Que muchos salen Universitarios Por César Vallejo Vale, vale, vale Viene por César Vallejo Pero que nos marchemos Por la noche Y entonces Nos llevamos comida Y este hombre Es el que nos invita A su casa Fíjate Y en su casa Nos da una gran comida Porque era como El cacique de allá Y vemos todos Símbolos Nazis Evidentemente Sentido de la comida Es que tenía una hija Estudiando en Madrid Amigo A la que no podía ver Y quería darle Algo personal Que nosotros lleváramos A partir de ahí Nos garantizaba La protección Bueno Son toda una serie De cosas rocambolescas Que te vas dando cuenta De que el destino Te va llevando A esa historia Ese guión Por ejemplo Que era un guión Súper complicado Aunque era muy bonito Porque te llevaba Por todo el Perú Machu Picchu Cúzco Trujillo Pero incómodo De desarrollo incómodo También por París Por todos los sitios Que mi jefe No lo quiso hacer Que era muy Mindundis Era un exquisito Un exquisito Se quiso ir a Marbella Una semana gastronómica Más tranquilo Vas tú Carlitos Vas tú Digo Como me castiga Vas tú Y te vas antes Yo me fui 10 días antes También A un poco Organizar la producción Y hacer el contacto Un contacto De los más delicados Que hice En la Universidad De San Marcos Claro Para acceder ahí Necesitaba un salvoconducto Salvoconducto De los grupos guerrilleros Y entonces El contacto Me lo voy a ver Era un catedrático De la Universidad De San Marcos Fíjate Hablamos de palabras serias Y grandes Sí, sí El contacto sirvió realmente Muy poco Por cuando llegamos allí No No me ventilaron Por cuatro Por cuatro Porque debe haber algo Que realmente hay algo Que me protege Agradecido a Dios O quien sea Porque de noventa y nueve De cien veces Que pasara eso Noventa y nueve No estarías aquí Y en el accidente Igual En el accidente Sí que estoy Muy Y desde entonces La gente Me mira de forma rara ¿Por qué? Porque pasaron Varias cosas además El taxista perdió el bazo Salió proyectado Y perdió el bazo Y los otros pasaron A Coyarín Y yo Todos los cristales Se me pusieron en la frente Me los estuvo quitando La enfermera Dice Parece que es la señal Como de Cristo De crucifixión O sea Todos los cristalitos pequeños Me pusieron en la frente Sin tocarme nada A los ojos Fíjate Y los otros cristalitos Que llevaba unas botas Me gustan mucho Las botas Los botines Se habían situado Todos trociaditos En el hueco Entre el calcetín Y la bota Fíjate Qué cosas Curiosos La médico Alucinaba Se quedaba mirando Y dice Bueno Sin palabras Porque sé que hay un atestado Si no diría Que vienes de casa Y has hecho eso En realidad Entonces yo me di cuenta Que estaba en la vida Para otra cosa Evidentemente O sea que era un regalo Que de alguna forma Había una parte de mí Que me había preocupado Y me había acomplejado Porque yo llegaba Al instituto Las chicas Sí me querían Para Para confidente Para lo que fuera Pero no querían A bailar conmigo En la universidad Igual Hasta que ya llegaron Otro tipo Como te conté Alguna vez Otro tipo de mujeres Más Curiosamente Más mundanas Que sí se enamoraron Y todo eso Y me llevaron Por otro camino Pero me llegó a preocupar Mucho ¿Por qué me pasa a mí esto? Que si es porque Eras de una forma física Que si es porque no Yo me di cuenta Que había una parte De una dimensión Que era parte Y luego ya con el contacto Con los animales Que me gusta mucho Sí me di cuenta también Me di cuenta que el animal Cuando por ejemplo Ahora que ya llevo sombrero Que pasó con una perra Mastina Que para que el Mastin Se asuste El Mastin se me asustó La perra Mastina Pues mira que es un perro Grande Un perro grande Se me asustó Salió corriendo Hacía donde el dueño Que no suelen quedar Digo Qué raro Dice Tienes una energía especial No mala Porque ella No te ha reconocido Luego ella se acercaba No te ha reconocido Como algo malo Te ha reconocido Como algo superior Sí Le puso Le reventó el cerebro Y se puso loca En fe de enfrentarte Como si fueras un lobo o algo Salió Al ver mi sombra Estremecida Digo vale Mira esto viene bien Para los ladrones Hombre tanto Pero si es verdad Que hay ese punto De dimensión Entonces Siempre que me mueva En el pálpito La dimensión espiritual Funciona bien Si me muevo En lo práctico No es mi sitio No es mi sitio Entonces no No es mi sitio Por eso mi corazón Siempre está abierto A ayudar A colaborar con la gente Yo no me preocupo Del dinero Ni de nada Siempre de alguna forma Hay dinero O para vivir ¿No? Porque He descubierto Que es un poco ese camino El que han buscado Siempre en mi toda la vida Entonces ¿Por qué me voy a negar Si en esa parte En esa moneda Está La cara de muchas cosas Maravillosas Es que me lo va regalando Es que me lo va regalando todo Y me lo regala En los momentos últimos De mi vida natural En la etapa Esta otoño-invernal Que tienes Que te lo regala todo O que ves que Tu obra Tu trabajo Se expande De forma natural Sin marketing Sin nada Se expande Y se expande Y progresa Y buscan tus letras Y buscan tus consejos Y tus historias De forma natural Claro Yo me abro Lo que digo No es para considerarme Un ser superior Sino realmente Hablar de la realidad De lo que me ha pasado Para encontrar también Mi cobije Y no volverme completamente loco Eso sí me da Una perspectiva dual Que se llamaría Para entender Por qué hago mis movimientos Por eso cuando la gente Busca solventar algo práctico Bueno, ahora mismo Me pasaba con una cosa Que tú conoces De una propiedad Etcétera Que incluso La empresa De seguridad Ahí no te podemos poner La no sé qué La alarma Porque debe haber En Rait O no sé qué Esa cosa Es que hay un recibo Antiguo Digo Pues señal De que tengo que ir Ahí a estar unas horas En ese lugar No va a entrar nadie Ni ocupa Ni nadie ahí Porque fundamentalmente Ese lugar Pide que yo pase Cada día O cada dos días Unas horas Independientemente De que ya luego No sea mío Lo que sea Pide que pase unas horas Y entonces como tal Como tal Lo entiendo Esa señal No como otra cosa Y como eso Todo Todo encubierto Ahora Es evidente Que para mí Para mi propio corazón Es un poco difícil A veces equilibrarlo Porque Va a tal velocidad La vida que se mueve alrededor Sé que tengo la capacidad De revolucionarlo todo Lo que hay alrededor De revolucionarlo Nunca para alterarlo Siempre verás Tú me conoces Si hay algún conflicto De pareja Siempre me gusta Como ese angelito Del vuelve San Valentín ¿No? Del Jorge Rigo Dice Pobre hombre Vamos a cuidar Porque me gusta Que la gente se quiera Cuando esté bien Porque muchas veces La gente no percibe La felicidad Que tiene alrededor Y todo lo destruye Por tonterías ¿No? Por tonterías De Pasar mucho en parejas Que es lamentable ¿No? Porque Ver gente que se quiere Y lo tira todo por la borda Por cuatro cosas ¿No? Y también es consciente Darse cuenta de todo eso Del valor que tiene Toda esa historia Pero bueno Esa es mi vida La que hace que esta Que se prolongue A tal capacidad Que yo no sé Lo que va a pasar Porque todo se proyecta A una velocidad extraordinaria Y lo que hace también Que esa gente Que claro Con espíritu práctico Te dice No llegarás nada No tendrás No tendrás dinero No tendrás pagas No tendrás que sea Esa gente no vive Es una infelicidad Es una infelicidad Me da lo mismo Porque eso Me ayudará a moverme Al cine Hacer teatro Hacer podcast Poner voz para cosas Es decir Trescientas mil cosas Que hago Muchas veces Se queja la voz Porque me quedo Fúrico Claro Que eres la voz No paras Sí Pero es muy bonito Porque Ten en cuenta Yo nací en el año 55 Bueno Entonces Ahora Con varias de estas cosas Me han llamado gente Incluso una Una de Argentina Otra de Chile Dos escritoras Que me decían Me has dado un mensaje Extraordinario Digo sí Yo siempre he estado detrás Ayudando a mucha gente Conocida y famosa A hacer sus cosas Y me daba lo mismo Aparecer o no Porque mi ente Es más espiritual Yo ya aparecía Estando ahí en el ánima Incluso en el éxito de ellos Pero a partir de los 50 Es cuando La realidad Me ha empujado a aparecer Y ya a partir de los 60 Y ahora que pronto Cruzaré Si Dios lo quiere Este es el número cochino Ahora 69 Número cochino Sí, ¿por qué? A ver que práctica ¿No? Dices La naturaleza La naturaleza madre La naturaleza te está marcando Te está marcando Lo dice Lo dice El Que incluso todavía Todavía va a ser más superior Todavía va a ser más Más abierto Es una maravilla ¿No? Ahora poníamos la canción Esta violín es en la niebla Pero puedo decir Que hace poco también Dime Ya Luis Barragán Con Santi González De Secretos Y compañía Pues han grabado Un rock and roll mío Que se llama Mucho más ¿No? Sí, sí Que dice más o menos En el estribillo No, la vida no es cuestión De resistir No es cuestión de resistir Es de mucho más Es de mucho más que resistir ¿Cómo dices? Que se llama la canción Que la voy a buscar No, no, no está todavía No está todavía No, ni permitido tampoco La tengo en el móvil Porque está sin registrar Está sin editar Vaya No se puede que Para lo poco que nos pagan de autores Ya te va Bueno, pero sí tenemos muchas Tenemos muchas historias La que hice para las trece rosas También La que Muchísimos temas Y hay temas mágicos Por ejemplo Tus ojos Que hice para Hilario Camacho Que es la primera canción editada Editada mía Que es tan mágica Que ya tiene un montón de versiones Y que es sintonía también De un programa de radio Que hago para Murcia Con los de Metropolitan Que se llama Si te hablo con el corazón Una especie de consulting Me consultan todos De los asuntos del corazón Tus ojos Es una canción extraordinaria Dedicada Está inspirada En mi novia De entonces Una mujer mágica cordobesa Morena Verde Oliva Que se llamaba Mira qué bonito Teresa Entonces Bueno Ayer escribí tus ojos Pero en realidad Tus ojos Es como la mirada De la naturaleza Que te acompaña Que te ve tropezar Que hace que veas El amor siempre Por primera vez A través Claro De imaginarme a ella A su A su maravillosa Presencia Y Cómo proyectar ese tiempo Porque además Era una época Estábamos en Madrid Nos conocíamos de Barcelona Por trabajo en medios Fuimos a Madrid En casi meses De operación Y en época de tránsito Yo me iba A un lugar Que ella tenía En Plaza Mayor No vamos a precisar mucho Y iba y venía Y siempre me acuerdo De la sintonía Que me acompañaba Cuando me volvía A mi pequeño estudio En Costa Fleming Que era Por aquel entonces Proyectaban la serie Anillos de oro De Immanuel Ariadiana Y siempre me acordaré De aquello Y en esa época Que Pude trabajar ahí Con Sabina Moncho del Puente Hilario En la elaboración Del disco Hice ese Tus ojos Que ha quedado Extraordinario La canta muchísima gente Es una canción Del año 83 Y todavía la canta Mucha gente Ahora en Zaragoza Hice una versión Lucio Cruces También otra en Murcia Andrés Jiménez Es decir Es una canción Como dice José Ramón Pardo El famoso comentarista De Radio Nacional Dice Mira que se han escrito Canciones sobre los ojos De una mujer Pero este de Villarril Tiene algo especial Tiene mágica Tus ojos son Como un imán Fuente y luz Me miran siempre Por primera vez Son agua De algún nuevo manantial Mi música ambulante Dos sombras Peregrinas Serenos Se divierten al pasar Al verme en ocasiones Tropezar Qué bonito Qué bonito Pues ya sabes Tus ojos son como un imán Tú sigue Tú sigue Que me siento ahí feliz Mis ojos son como un imán Qué más Qué son mis ojos Sí Bueno los míos Y los dientes Saben reflejar mi otra realidad Y en cualquier momento Me sorprenden Me miran Como digo en esa frase Siempre por primera vez O sea siempre he sentido El amor es siempre nuevo El amor de la vida Es siempre nuevo Cuando se manifiesta Y por lo tanto Cuando hay amor Y eso se lo digo mucho A las parejas Eso parezco un cura Pues que siempre Estás con por ello Es que me gusta Que la gente se quiera Digo pensar Que si os queréis de verdad Si os queréis de verdad El amor Es siempre nuevo Es siempre nuevo Siempre se renueva solo Otra cosa es que no os queráis de verdad Claro Que sea una sociedad Por asuntos económicos O por no estar solo Pero si te quieres de verdad O como digo en otra canción Que escribí con Melqui Para el musical este Viva Vivaldi Que hicimos Que se estrenó en Madrid Digo Se llama Un hora nada más ¿No? Entonces digo Un hora nada más Qué lujo ser feliz Ahora que te siento Tan dentro de mi corazón Con tanto amor No puedo recordar De qué De qué color pintabas Tus ojos a la mar ¿Qué quiere decir? Que cuando amas de verdad No te fijas Si es castaño Verde Plena Gorda Delgada Es el amor Amas Amas y ya está Has entrado en el bosque interior De esa persona Y te da lo mismo Es que realmente Te da lo mismo Incluso Como excitante erótico Como cualquiera Te da absolutamente lo mismo Porque la llama del amor Lo engrandece todo Lo beatifica todo ¿No? Pues sabes que Compañero Que con este Me gusta este final De amar Amar El amor hay que reivindicarlo Parece mentira Que un soltero De oficio Lo diga Pero Todo ese mundo de amor Todo ese mundo de amor Fantástico Hay que reivindicarlo Y hay que Estoy viendo un camino Serpenteado En Viernes de Daniela Es un camino de corredores Es curioso Que solo he elegido Alejandro Sin saberlo Porque tú Sin querer Alejandro también vive En un Alejandro Que aunque es murciano Vive dos tierras que quiero También mucho Murcia y Canarias Canarias por la que ya He contado mil veces Porque quizá el amor Más importante de mi vida Ha sido una chica canaria Una mujer canaria Pero fundamentalmente Lanzarote es muy mágico Allí pude realizar un documental Sobre César Manrique El famoso creador De los jardines del agua Y es una tierra muy especial Y ahí le dediqué A una canción Que le puso música A José Manuel Llanes Que se llamaba Corazón de sal Que escribí para Úrsula Y que decía Todo está dispuesto Servida a la mesa Al fin La luz a tu gusto Fiel a mi promesa Y que bien me sienta Tu café Y ese cuarto de hora Junto a ti Lanzarote salta En tu corazón de sal Qué bonito Pues compañero Yo creo que Con esto Seguimos Si quieres Vámonos a ver Ese local Que me has dicho Que aún sigue Sí Bueno Pues locales nuevos Hay Fantásticos Y bonitos Pero el mejor local Es el que llevas Con tu corazón Lo grande Con tu corazón Y hasta la taberna Más remota del barrio O esos rincones Que todavía quedan ¿Dónde me vas a llevar ahora? Por ejemplo Bueno Venga ¿Dónde me vas a llevar? Pues mira Te podía hacer propuestas Por ejemplo El Quimet del Puebla Del Puebla Sec ¿No? Pues venga Es un clásico Allí en Puerta Cabañas ¿Sabes? Sí, hombre Puerta Cabañas La calle que sube para arriba En el universo Serrat En el universo Llaman a Serrat Aquel sitio me parece Hace años Me hizo mucha ilusión Porque el periódico De Cataluña Te llamaban A diferentes figuras Y ponían Un rinconcito Una plaza Y ahí me llamaron El que hacía Jordi Subirana Hacía la sección Y dice ¿Qué sitio eliges? Uno de tu barrio hospital Y digo No voy a elegir La Plaza del Surtidor Que la gente conoce poco La Plaza del Surtidor Es una plaza muy mágica Que hay en el Puebla En el Puebla Sec Que tiene además Unos restaurantes muy bonitos Y que ya comunica un poco Con el camino Hacia Manchuina Hacia las faldas de Manchuí Y ahí hicimos Al racó de Carlos Villarrubia Era la Plaza del Surtidor Uno de muchos racó Pues compañero Por el blasco de Garay arriba Sí, sí, sí Nos conocemos perfectamente Pues ¿Qué te parece Si nos vamos Al racó del Pimet? Sí, porque llega Las horas Es exquisito Se ha convertido En un lugar delicado Y con unas tapas Excelentes Pues sí Y el Bermud también Aunque el Bermud Mirreus y Tarragona Son algo especial Es algo especial Para nosotros Carlos Muchísimas gracias Carmen Con todos los amigos Que nos siguen en Apura Alma Recordar Suscribiros Poner un me gusta Si no os gusta Lo que digo yo Poner Carmen No me gusta Si no te gusta No es importante Nosotros Lo que nos gusta Es saber que No somos coleccionistas De likes Nosotros somos Coleccionistas de corazones Y de cariño Ahí estamos Reserva de cariño Apura Alma Esta noche Nos vemos pronto Un beso a todos Un beso para todo el mundo Que sé que nos sigue Muchísima gente Del mundo entero De lo que nos escribe De Cuba De México De Estados Unidos Santiago de Chile De Canadá De Francia De Patagonia De Argentina Sí muchísima gente Y luego por supuesto De toda España En todas las comunidades Pero bueno De esos lugares Que es curioso Que nos siguen Sobre todo A través de los canales De YouTube Y de iVoox También Que están colgando Los programas Y de todas las plataformas Y Twitch Y muy pronto Creo que también En Spotify Que pondremos En todos Buenas noches Un beso muy grande Para todos Y cuidar Lo que tenéis Al lado Que os ama Exacto El jardín De los amores Hay que cuidarlo Siempre Carlos Tú lo sabes El amor te llama Sí Y me renovará Como dice Violirse Daniel Exacto Te renovará Totalmente